En un fin de semana largo muy especial de Carnaval, Carnaval le vamos a mostrar y cumplimos con los amigos de la comparsa Arandu Beleza. Primera parte de un show que hemos dividido en tres capítulos. El sonido de tambores y otros instrumentos, acompañado de plegarias y alabanzas de nativos en rituales asustiosos. ¡Cinela, si yo, sinela va a bajar! Fiel a su estilo innovador y pionera en su temática, Arandu Beleza presenta Herencia de Zamba, una representación de las pujas y contrastes de un Brasil que busca definirse como nación en medio de un sinnúmero de culturas contrapuestas y donde el ritmo de zamba se alza como símbolo de unificación, libertad y hermandad. Hoy esta comparsa recrea para el mundo esta historia, por ser la heredera fiel del enredo del Carnaval, bajo la atenta mirada del águila y la protección del ayer. En las cálidas noches de la sabana africana, coros de salvajes animales y variadas alimañas anudaban complejos sonidos a los que se sumaban huecos repiques de batuque. Al amparo de la cuasi-oscuridad, los pavilos esforzaron su trabajo para mantener la poca luz en la inmensa negrura. Elaboradas danzas acompasadas por palmas, tambores e intrincados movimientos se prestaban para iniciar el ritual de Orixá. Mucho tiempo reinó la calma, mas un día grandes naves asomaron en el horizonte, cargadas con engaños, fuerza bruta, además de un poderoso y novedoso arsenal. Miles de hombres y mujeres antes libres conocieron el infierno de los viajes de ultramar. Fueron apresados, exportados y vendidos como esclavos para diversos trabajos. Arribaron a las costas brasileñas, fueron destinados a trabajar forzados, de sol a sol, sin más paga que un precario establo, algo de heno y la poca comida que supieron conseguir. Aunque despojados de todo lo material, desnudos entre harapos, trajeron consigo la hoy inconfundible herencia de su pueblo, un legado de Allé que supo resistir y confundirse, no sin resistencia, logrando un crisol inigualable. Sonaron tambores en los claros de la floresta, encubiertos y protegidos por la espesura de la noche. Reinó la macumba desafiante del cruel destino y esperanzados en rezos fervientes que avizoraban un nuevo destino. La casa negra, ahora vistos y tratados como esclavos, padecían bajo las sombras de una sociedad delictista. Música Música Gracias por ver el video.